Ya lo dijo quien lo dijo hace años y todo está manifestándose como corresponde. La mesa redonda de ayer demuestra claramente que la dictadura cubana está como nunca antes. La dictadura cubana está en el piso. Estamos viendo el resultado de los parones. Estamos viendo el resultado de la presión internacional. Estamos viendo el resultado de la campaña No Travel to Cuba. Estamos viendo el resultado de un exilio cubano dispuesto a derrocar a la dictadura más longeva del hemisferio. Relájese en casa, disfrute tranquilamente, siéntese que vamos a desglosar, según mi producción, las partes más relevantes de esta mesa redonda de ayer donde compareció el ministro de Energía y Minas que salió a decir, estamos perdidos, aquí no va a haber luz para nadie, es el que quiera luz, que rente una bolsa con cocuyos. Y también salió el más Gil de todos los ministros, el señor ministro de Economía Gil, que reconoció públicamente que él no sabe ser ministro de Economía y que él no tiene experiencia haciendo un presupuesto de una nación, un economista. ¿Cómo tienen a este hombre allí? Ay, señor, señor, empecemos, por favor, por el ministro de Energía y Minas, Sandy. Escuchemos cómo le dicen al pueblo que no van a haber luz a no ser la del sol. Mire para acá. Y los primeros días del mes de julio, eso no estaba previsto. Entonces, aún así, aún así, nosotros consideramos, y los números así lo demuestran, que ese plan de acciones que nosotros nos propusimos dio magníficos resultados. Espérate, para aquí. Empezamos con el optimismo a mil. Está ocurriendo una situación que no estaba prevista. No vimos venir esto. No estaba el ministro de Economía y de Energía y Minas. No vimos venir como ministros de un país decadente con un sistema de mierda donde no hay productividad ninguna. No vimos venir que esto podría ocurrir. ¿Verdad? Pero aún así, siendo los mediocres que no vimos venir que esto podría pasar, nosotros consideramos que la estrategia que se ha seguido ha sido muy buena. Pero, ¿quiénes son los que han implementado la estrategia? Los mismos que no vieron venir la crisis que era obvia. Pero, ¿y cómo creer en ustedes, hijo? Vamos allá. Sigamos, por favor. Te lo digo con los números. Voy a poner algunos ejemplos. En el mes de mayo de este año, comparado con el año anterior, la demanda ha crecido, la máxima demanda ha crecido en 104 megawatt. Y el año, contra el año 2022, que ya venía creciendo en 80 megawatt respecto al 2022. Sin embargo, ese mes de mayo, los niveles de afectaciones fueron un 35% menos que el año anterior. Espérate, para un momentico. Ellos no... Ellos no pueden comparar lo que está ocurriendo con un año anterior donde no ha ocurrido. Fíjate. Ellos tienen que comparar la miseria de este año, las penurias de este año con el año anterior que solamente ocurrieron en un 35%. Quiere decir que del año anterior para acá, se desató el resto del sesenta y pico por ciento, se desató y lo ha llevado a la quiebra. Y son ellos los que no vieron venir esto. A mí me da risa porque ellos empiezan con las estadísticas. Para que el pueblo hambriento, atormentado de la cola, con el calor, lleno de mosquitos, cambie el televisor y diga, esta mierda es esto, yo no lo entiendo. Porque ahora empieza este hombre para demostrar que él es ministro de Energía y Mina. Te empiece a hablar de los megawatts. Y lo que te mete es una caldosa de megawatts. Dale, dale, prepárate, mira aquí. Este junio, igual los mismos indicadores, creció 359 megawatts a la máxima demanda. Un 13%. Estos son números que en empresas eléctricas a nivel mundial no son normales. Pasan esas oscilaciones. Y ese crecimiento tan grande así de un año para otro no son normales. Aquí incidió también la temperatura. Espérate, para un momentico. El consumo de energía en Cuba es más alto que en el resto del mundo. Ninguna compañía eléctrica en el mundo tolera este crecimiento de un 13% del consumo. Ninguno. Bueno, pues como ellos están dentro de las 10 mejores empresas eléctricas del mundo, entonces ellos saben cómo funcionan las grandes compas. Y caballeros, aquí usted va a cualquier lugar y hay 25 bombillos. Usted va a la selva del Darién, en medio del tapón del Darién, y usted ve más bombillos y más electricidad que en toda Cuba. Pero ellos le tienen que hablar a los ignorantes de la isla. ¿Me entiende? A la gente que corretea detrás de un muslo de pollo el día entero, la semana entera, el mes entero. Ellos le tienen que hablar de esta manera para que la gente diga, ah, bueno, pero es que el mundo entero está mal. No somos nosotros solamente. Ahora mismo que usted está en apagón y me está viendo por la única carga que le queda en el teléfono, estamos todos en apagón, en el mundo entero. Se nos jodió la guitera en el mundo entero. Vamos a seguir viendo esto. Pero ha habido una reestructuración de la economía cubana. Aquí está pesando mucho el sector residencial, está pesando mucho el sector privado. Espérate, para aquí. Pero ¿y cómo está pesando mucho el sector residencial si se han ido cuatrocientas y pico mil personas? ¿Tendrían que tener menos consumo? O ese éxodo avasallador de gente escapando. Mire el aeropuerto de Camagüey como está rumbo a Nicaragua. Toda esta gente yéndose hace dos años. Escapando, 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 escapando. Usted me dice que no son menos consumidores de electricidad en el país. No se traduce en menos consumo de electricidad. Estas trescientas mil personas, cuatrocientas mil personas se iluminaban con velas. No consumían electricidad. Mire cómo está el aeropuerto de Camagüey. Esto fue anoche. Y esto es rumbo a Nicaragua. Rumbo a Nicaragua. Mire la confianza tan grande que tiene ese pueblo en el Partido Comunista y en sus líderes históricos. Que la primera, la primera puerta que se abre, por ahí agarran todos. Vamos a seguir, por favor, Sandy. Este año tiene una participación importante que se ha introducido nuevo y que se lee en el sector eléctrico. Creció 359 milagos respecto al año 2021, 13%. Los crecimientos normales son del 3% o del 4%. Pero que ya venía creciendo respecto al año anterior, 248 milagos, un 10%. Ahora, ¿qué ha pasado entonces ahora? Exactamente. Entonces, si tenemos mejores condiciones en las termoeléctricas, si tenemos mejores condiciones en general, incluso en la generación distribuida, que en algún momento había muchos equipos de la generación distribuida que estaban rotos, que había que hacer mantenimiento. Si eso está mejor, ¿por qué tenemos hoy los apagones? Ahora, exactamente. ¿En qué punto nosotros nos encontramos? Hoy la situación es diferente. ¿Cuál? Hoy nosotros teniendo una mayor disponibilidad promedio que la que teníamos en épocas anteriores, hoy se suma una situación con el combustible. Yo quisiera abrir un paréntesis cuando hablamos del combustible, porque siempre que se habla de combustible, se piensa en un combustible, la gasolina en los servicentros o el diésel, pero el país hace un esfuerzo gigantesco para todos los combustibles que demanda la economía. Esfuerzo con unos niveles, la prioridad número uno, yo me atrevo a decir que la prioridad número uno del país, tanto financiera como de atención, es en el tema de los portadores. Para un momentico, hasta ahora no te ha dicho qué es lo que está pasando hoy. Está dándote todo ese lengüeteo, toda esa dilatación para ahora contarte. ¿Te acuerdas que te dije que el problema es que México le dijo de aquí no sale una gota de petróleo más hasta que no pagues y hagas tu encargo por tantos años? Nadie los quiere, nadie quiere negociar con ellos, a nadie le importa la promesa ni la palabra de estos menesterosos mediocres limosneros asquerosos. Nadie tiene confianza en lo que está ocurriendo en Cuba, nadie, ese cuento de que los mexicanos van a venir ahora a rescatarnos, que los chinos van a venir ahora, que los rusos van a venir ahora, si no le pagan a los rusos, si no le pagan a los chinos, si no le pagan a los mexicanos, van a ser mala paga con tres que eran amigos de ellos, a los que le deben muchísimo dinero histórico, a los que ya le han comido el oído durante sesenta y pico de años. Señores, esta gente no tiene tiempo, están contra reloj. Vamos a seguir. De ahí depende todo lo demás, de ahí depende todo lo demás. El combustible, el gas licuado, el gas licuado hay que mantener, el gas licuado eso es cocción de alimento y el gas manufacturado, como se conoce normalmente como gas de la caída. Eso cuesta dinero, eso nos cuesta porque se importa ese gas, el gas licuado se importa, el LP, se importa eso como promedio 20 millones de... Para, no van a tener electricidad porque subió todo el tema 300%, ¿verdad? Subió la demanda a 300 megawatts, ¿ok? No van a tener gas licuado, ya lo está diciendo porque eso es importado, no tenemos dinero, no van a tener gas de la calle en las cocinas, ni balita, ni la cocina. A quemar ventanas, hermano, a quemar ventanas, Haití en su mejor momento. Aprovechen la caldosa de esta noche para que les caiga algo calentico en el estómago, porque por lo que yo veo aquí, esta gente no les piensan garantizar absolutamente nada. Ahora, sigamos, ¿sabes? Además de la satisfacción de cocinar con gas, si no tiene gas, entonces crece la demanda eléctrica. Porque entonces nos mudamos a cocinar con equipos eléctricos y empieza a crecer la demanda eléctrica. Es los turbocombustibles, que muchos compañeros, mucha gente nos dice, bueno, ¿y el turbo? ¿Qué cosa es el turbo? El turbo es el combustible para la aviación. Eso, ahora mismo estamos pagando... Un momentico, ahí la cantidad de aviones que surcan el cielo. El espacio aéreo, muchachos. Eso es un avión para allá, un avión para acá. Es avión, avioncito y aviónzón. ¡Niños! Ahora mismo miramos el mapa de Cuba y el tráfico aéreo es una cosa, pero, pero, amasallador. Yo no sé cómo llega el sol, los rayos del sol a la tierra, en esa isla con tantos vuelos despegando y aterrizando. ¡Ay, caballeros! ¡Ay, señores! Un país donde no hay nada, donde no hay nada, donde no hay un avioneta de fumigación, donde no hay nada, señores. La aviación, qué importante. Bueno, aquí la buena noticia que sacamos es que los MIM-21, eso, los aviones de mierda, esos viejos rusos, no tendrán cómo despegar. Es fantástico. Tremenda noticia para el Comando Sur. ¡Pónmelo ahí, Sandro! Casi 30 millones de euros para descargar el combustible que corresponde a un mes. Pero si no tenemos combustible, no tenemos aviación, y si no hay aviación, no hay turismo, no se mueven, no tenemos relaciones internacionales, los ingresos del turismo se pierden, hay que garantizar el turismo. Las aerolíneas no vendrían si no tienen garantía de que pueden repostar. Aerolíneas que vienen de Europa, que vienen de lejos, tienen que cargar combustible aquí, porque no tienen entonces cómo retornar, y perdemos clientes, y perdemos turismo. El compromiso que se hizo del fin de año, los trabajadores eléctricos lo cumplieron. Y pasamos un fin de año mejor. Y los compromisos que hicimos para el mes de marzo los cumplimos, y los compromisos que se hizo para el mes de julio y de agosto se cumplieron. Con toda esta situación que tenemos, y con todo el bloqueo que tenemos, nosotros estamos aislados en el mundo. ¡Ay, paramáticos! ¡Que me maten ya! ¡Ay, Lucy, tranquila, vieja! ¡Ay, Dios mío! Dicen que están aislados. Yo recuerdo que Canel habló y dijo, Cuba no está aislada. Hace nada. Yo creo que fue en la ONU. Yo creo que Canel dijo que Cuba no estaba aislada, que Cuba no estaba sola, que Cuba contaba con los grandes amigos, que respondían ante las ayudas solidarias de un pueblo que se repone a las adversidades. Y ahora el ministro de Energía y Minas, mira, este es el hombre al que Amelia Calzadilla le dirigía los mensajes. Amelia, aprovecha que está en la mesa retonta. Vamos a seguirlo yendo, caballero. Tenemos que estar buscando alternativas y soluciones, y todo eso al final se encarece. Está en la instrucción del primer ministro, las medidas de ahorro energético son aplicables por igual a todos los actores económicos. Actores económicos estatales y no estatales. O sea, hoy en la economía, hoy estamos operando en una economía que es diferente a los años anteriores. Hoy hay una diversidad de actores económicos no estatales, algunos con servicios a la revolución, razonar, buscar alternativas de conjunto con el pueblo. Tenemos como país socialista que somos por la enseñanza de la revolución. Tenemos todas las potencialidades que no tiene un país capitalista, la economía y el mercado, para poder enfrentar este escenario. Espérate, para ahí. Si tienen todas las potencialidades que hacen 70, mi pyme, aquí buscando mercado, si ustedes como país socialista tienen todas las potencialidades, fíjate qué potencialidades tienen ustedes, que yo les quiero contar al pueblo de Cuba. La cantidad de centrales que había en Cuba no solamente servían para moler caña y producir azúcar, también producían energía. Y esa energía conectada al sistema eléctrico energético nacional suplía las necesidades, las roturas y aumentaba la producción de energía. Como estos imbéciles desbarataron todos los centrales, vendieron todos los centrales, se quedaron sin esa energía extra que se sumaba a lo que se producía en las termoeléctricas y demás, y demás, y demás, y demás. Y es por eso que se han quedado, entre otras cosas, se quedaron en cuero. Porque ellos mismos decidieron desbaratar la energía suplementaria que ayudaba a evitar todo esto. Usted se da cuenta. ¿Quién decidió sacar los centrales, desconectar los centrales de la reserva de energía del sistema energético nacional? ¿Quién lo decidió? Juanita García, en un pueblo determinado. La mala política, el Partido Comunista, los líderes históricos, los grandes pensadores, los grandes profesionales, como Gil, que ahora reconoce que él no sabe nada de economía, y él que está... O sea, Gil ha dicho ayer, para que no me echen la culpa a mí, yo no sé nada de nada, yo estoy aquí obligado. En cualquier momento, Gil se va huyendo con su hermana, la cabezona, para allá, para ir las canarias. Y se ponen ahí a tocar ella las claves, la profanadora de arte, la traficante de arte, autorreconocida como traficante de arte. Y se ponen los dos, Chichu y Checha, a tocar las claves y las maracas en Lanzarote. Vamos a seguir viendo esto, caballero. ...centros de comercio, etcétera. Y que también consumen energía, la misma energía que consuma la empresa estatal. Y por lo tanto, ahí tenemos que buscar ese balance desde el punto de vista que tributen ahorro. Somos cubanos todos, somos el mismo país, luchamos por el mismo propósito, enfrentamos al mismo enemigo, y tenemos que salir todos por la misma puerta. Por lo tanto... Espérate, espérate, espérate. No todos compran en el mismo puesto. No todos comen la misma comida. No todos andan en los mismos Mercedes Benz. No todos tienen una casa con piscina. No todos tienen un apartamento en el Vedado. No todos pueden viajar por el mundo, montarse en un yate, irse a un hotel en Los Cayos a disfrutar de los placeres de ser un magnate comunista. Entonces no todos van a salir por la misma puerta, porque es que nunca todos han transitado el mismo camino. Ahora que viene la miseria más, la evidente, la que ellos ya no van a poder ocultar, el rostro del Estado fallido, perpetuo, que han sido desde 1959. Acuérdense que esta gente han funcionado durante años porque venían de una economía sólida y porque amén de todo lo que se robaron, amén de todo, había una maquinaria económica que sustentó a la fallida revolución hasta los ochenta. Hasta que después que tuvieron que ellos, que la URSS les soltó la mano, que tuvieron que empezar a vivir por sí mismos, se dieron cuenta que ya no quedaba nada, porque mientras vivieron pegados de la URSS, estuvieron robándose las reservas de un país. Ahora, esta maquinita no le pueden dar cuerda. Ahora, ya no hay forma de echar a andar la maquinaria pesada que se detuvo. Ya no hay opción. Vas a perder la cuota, ya no tienen para comprar alimentos. Vas a perder el gas, vas a perder la electricidad. Ya perdiste la salud. Los hospitales dan asco. Las escuelas son un desastre. No hay maestros. Las calles las perdiste hace años. Los edificios cayéndose. Esta gente está reconociendo frente a ti que no hay nada que hacer. Por eso el discurso es somos hermanos, todos somos cubanos, todos vamos a salir por la misma puerta. Todos tenemos que sacrificarnos. Compare su peso corporal con el peso corporal de Gil o del ministro de Economía o del ministro de Economía de Energía y Minas. Compare la grasa acumulada en estos cuerpos con la suya. No hay comparación. La barriga precede al ministro de Energía y Minas. Todos los megawatts que faltan están almacenados en ese abultado vientre. Un peo un peo del ministro de Energía y Minas puede salvar la Reserva Eléctrica Nacional. Vamos a seguir viendo a estos mentirosos. Salir adelante y realmente con la participación del pueblo minimizar esas afectaciones. Y ya lo decía el ministro también lo ratifico. Esto es un tema que está en la instrucción del primer ministro. Las medidas de ahorro energético son aplicables por igual a todos los actores económicos. No hay duda que estamos viviendo momentos complejos pero también estamos convencidos que de esto salimos con unidad. Con unidad. Muy importante. Con participación del pueblo. Comprensión de la situación que tiene el país. pensar analizar el porqué de las cosas. Aquí no hay solución en el capitalismo. Espérate, para ahí. Aquí no hay solución en el capitalismo pero están en el capitalismo con sus 70 mis pymes y están celebrando amistosamente y felices cual pedigüeños cual menesterosos que le dieron visa de 5 años a esos emprendedores privados. dicen esto lo vamos a resolver con la palabra que me gusta a mí con la unidad. Tú te das cuenta que ese es el discurso de la dictadura repetido y repetido que la gente transpola a todo. que la gente lleva a un problema familiar. No, 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 no. Pero si no somos una familia unida no vamos a poder salir de este bache económico. No, 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 no. Pero si no somos una oposición unida no vamos a poder derrocar al tirano. No, 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 no. Pero si no somos hermanos unidos no vamos a poder acabar con Satanás. ¿Te das cuenta que somos un pueblo que aunque detestemos a nuestros yu, a nuestros verdugos seguimos repitiendo y repitiendo su doctrina? ¿Te das cuenta? Vamos a seguir viendo esto porque ahora es cuando viene el pedido si aboga al alma de ese pueblo hambriento. Ya te dijeron no vas a tener gas no vas a tener electricidad no hay canasta básica no hay garantía de nada. La revolución es la solución como diciéndote estamos embarcados hemos llegado hasta aquí los hemos jodido a todos pero no podemos echar para atrás tenemos que seguir en el mismo fanguero con el fango aquí qué miedo tienen saben que el estallido social está a la vuelta de la esquina saben que no tienen nada que ofrecerle en garantía al pueblo cubano saben que el pueblo cubano no les cree sus mentiras y mire como piden piedad esto es sin que el pueblo sin que el pueblo le haya tocado las puertas de sus mansiones visualice a ese pueblo yendo a reclamarle a todos estos que los han embarcado y usted verá lo que puede ocurrir escuche lo que dice Gil sin ningún tipo de alarmismo sin ningún tipo de alarmismo sin ningún desánimo todo lo contrario con optimismo mucho menos con medidas que nos conduzcan a abandonar el socialismo y la justicia social esas medidas no están en la agenda nuestra no están medidas neoliberales medidas que benefician al mercado por encima de la planificación medidas que no tomen en cuenta a los sectores más vulnerables hemos tenido que hacer cosas que han generado brechas de igualdad que han profundizado incluso algunas desigualdades en el país que responde a un escenario de enfrentamiento muy complejo a la situación de la economía actual para un momentico él está reconociendo que la revolución fracasó si la revolución se hizo para que todos los cubanos sean iguales y gocen de los mismos beneficios y acaba de reconocer en televisión nacional que se han visto obligados a tomar medidas que ensanchan la grieta social la diferencia social ha reconocido que la revolución socialista de 1959 ha fracasado yo no sé que es lo que tú estás viendo pero tú hermano cubano estás viviendo en un espejismo todo se acabó todo lo que hay a tu alrededor es un holograma lo que tú vives tus penurias tus tormentos todo eso tú lo vives porque tú sigues creyendo que esta gente está en control y no te has dado cuenta que hace mucho tiempo el control lo tienes tú pero no los has sacado del poder este es el momento de hacerlo reconocieron públicamente no tienen nada para ti no te van a garantizar absolutamente nada ¿qué haces rindiéndole pleitesía a los que te han desamparado? sigamos viendo esto nuestro modelo económico lo defendemos nuestro plan de desarrollo va en esa dirección nos tenemos que sobreponer a esta complejidad del contexto y con la organización que estamos trabajando saldremos adelante no solamente de este momento sino saldremos también adelante en la recuperación en la senda de la recuperación de la economía espérate un momento Gil pero pero y quien diseñó este plan económico con el que van a salir de este bache los mismos que los metieron en este bache o sea ustedes pero y como la gente puede creer que quien implementó el reordenamiento económico después reordenó el reordenamiento ahora tiene un plan que te va a sacar de ese bache donde ellos mismos te empujaron señores desde que yo tengo este programa al aire usted sabe la cantidad de medidas económicas que ya ahora sí van a funcionar y que ya desde entonces ahora sí lograremos salir de este hoyo tremendo y todo termina siempre en pedirte comprensión unidad resistencia hermandad tú verás paciencia ahora sí ahora sí ahora sí tenemos que ordenar el ordenamiento vamos a ver cuál es este plan maravilloso que te va a salvar de todo y en la defensa de nuestro modelo socialista le trasladamos a nuestro pueblo que hay afectación hay impacto sabemos que es dura la vida que es complicado encontrar los alimentos del día a día que es complicado haberse un apagón de ocho horas de diez horas que es complicado el tema del transporte lo sabemos pero confianza que la única salida es la revolución confianza le pedimos confianza o sea el ministro de economía ha salido en televisión nacional a decirte sabemos que no hay comida no hay luz la vida es dura no hay transporte no hay pollo no hay nada no tengo nada nuestros planes van a funcionar en el futuro tenemos organización y ganas de seguir adelante pero en la práctica no tenemos nada la solución está en tu confianza y tú no llevas 64 años confiando y cada año es peor que el anterior se están burlando de ti se están riendo de ti te están cogiendo para eso para que lo entienda el repartero están cagados yo veo yo siento la peste mierda de Gil aquí están aterrados por eso es el discurso dame confianza dame tiempo espera que este plan ahora tú verás tú verás dame tiempo confía únete al otro tú verás tú verás ya vamos a poder tú verás un poquito espérate 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 en eso están el ministro de economía no te ha dado una sola solución como ministro de economía un ministro de economía que tiene la solución no te sale a pedir confianza el ministro de economía no es un ministro que aparece en público para inspirarte el ministro de economía es un matemático y dice como uno por uno es uno la solución es multiplicar uno por veinte pero no este sale cual motivador espiritual confianza resistencia tiempo esperemos el socialismo primero la bandera delante el partido vendan los órganos de Raúl Castro vendan los riñones el hígado menos bueno el corazón no porque no lo tiene pero ni el cerebro tampoco eso es mierda pura pero vendan el resto de lo que puedan el intestino vendan cosas empiecen a vender la grasa de todos ustedes vendan sus carros vendan los hoteles vendan las mansiones hay manera de solucionar esto un país en esta crisis que está pensando en su pueblo dice a ver cuál es la razón número uno de esta hambruna cuál es la razón número uno de toda esta miseria cuál es la razón número uno el partido comunista que impide que los inversionistas del mundo vengan aquí que impide que el pueblo cubano pueda ser productivo el partido comunista bueno pues a partir de este momento se acaba el partido comunista y se acaban todos los problemas eso es lo que haría un país que tiene compromiso con salvar a su gente pero ellos te están hablando de confianza de resistencia no te están hablando de que vamos a decidir solucionar este problema no ellos siguen aferrados al poder y tú tienes que resistir que esperar que aguantar que pasar hambre que todo para que ellos sigan dirigiendo la carreta que ya se murieron los caballos y las ruedas están ponchadas ¿entiendes? vamos a seguir viendo esto y tenemos además un conjunto de insuficiencias propias en nuestro trabajo que las reconocemos las hemos reconocido que están asociadas básicamente a lentitud en la implementación de medidas burocracia trabas a veces incluso choque algunas de las medidas que implementamos no entran en conflicto con otras o sea para empezar hay que reconocer las insuficiencias internas que nosotros tenemos y que somos los responsables de ellas y los primeros se reconocen responsables de las insuficiencias tremendas Sandy ponme ahí este video que te voy a mandar otra vez porque este a lo mejor no lo bajaron lo confundieron ponmelo ahí el que acabo de poner este es el ministro de economía y en un momento en un momento de toda esta comparecencia donde no te habló de nada palpable que resuelva tu miseria reconoció en algún momento esto que usted va a escuchar a continuación mire para acá sin renunciar un milímetro a la vocación socialista y a lo que nos ha enseñado nuestra revolución y a defender esas conquistas porque bueno yo no tengo experiencia de conducir una economía ni participar en un ministerio de economía en una economía de mercado pero me imagino que puede ser un poco más fácil que la tarea que tenemos nosotros que tenemos el compromiso casi único en el mundo de responder por 11 millones de personas y asegurar la alimentación asegurar los servicios básicos y no sencillamente que el que pueda lo compre y el que no pueda bueno pues que no lo compre dice yo no tengo experiencia un ministro de economía sea comunista sea socialista lo que tiene que hacer es conocer la economía del mundo porque ese charco ese charco ese archipiélago que es Cuba no mueve la economía del mundo esa isla tiene que engancharse tiene que funcionar de acuerdo a los grandes mecanismos económicos del mundo y un ministro de economía lo que tiene que hacer es conocer cómo funciona la economía del mundo para ellos de acuerdo a su variación de acuerdo a su visión bueno pues llevar ese éxito ese suceso de la economía mundial a la economía cubana pero él lo reconoce él dice yo no conozco pues no tengo experiencia en una economía de mercado que ministro de economía es usted si la economía en el mundo entero es la economía de mercado y usted es el ministro de economía y se reconoce un inútil que hace usted usted es un come mierda como Manuel milanés usted se sentaba en el aula de los malos economistas al lado de usted estaba Manuel milanés compartiendo pupitres pueblo cubano oposición cubana dentro y fuera de la isla estamos viviendo una oportunidad única en lo que esta gente están desesperadas buscando la mínima moneda que llevar al bolsillo de la dictadura nosotros tenemos que exigir nosotros tenemos que levantarnos y exigir que es el momento que el partido comunista deje el poder nosotros tenemos que decirle al pueblo cubano en cuanto el partido comunista deje el poder se solucionan todos tus problemas el pueblo cubano tiene que entender que el único obstáculo entre el desarrollo la prosperidad y la libertad y usted y esa vida macabra en la que usted vive el único obstáculo es el partido comunista